de que este año 2021 que estamos iniciando, el municipio buscará junto al gobierno de México, junto al gobierno del Estado, recursos suficientes para seguir invirtiendo en esto tan importante que es el tema de la seguridad. Pero aún y que algún presupuesto se viera mermado por decisiones a nivel central, el municipio de Piedras Negras va a garantizar que la seguridad siga siendo nuestra prioridad. Al señor comisario de seguridad le deberemos de entregar, no más allá dentro de 15 días, de varias camionetas nuevas para el departamento de policía. Esperemos que estén ya entregadas alrededor del día 15, 18 del presente mes, pero son inversiones que habíamos ya hecho en el 2020. El presupuesto 2021 traerá nuevo equipo en materia de armamento, vendrán nuevo equipo en materia motriz y lógicamente los niveles salariales. Y por último aprovecho para los medios de comunicación pedirles a la sociedad en el trabajo cada vez del servicio policial de carrera está nuestra academia abierta. Así como estos 17 personas acaban de graduar en diciembre, estamos abriendo las puertas para que usted, persona que tiene estudios de preparatoria o que está por terminarlos y tiene vocación de servir y pueda ingresar a las filas tanto de policía o de tránsito, la corporación de Piedras Negras, el municipio, está listo y está abierto para recibirles. Y sin más preámbulo, señor secretario del ayuntamiento, pues aquí en forma respetuosa, virtual, solamente con seis elementos, vamos a hacer la entrega de seis cheques para igual número de personas, pero que representan al total de los elementos de la corporación a los que se les entregará un cheque para apoyo escolar para sus hijos. Aquí frente a nosotros el departamento de la Tesorería Municipal de Piedras Negras trae consigo todos y cada uno de los cheques de todos los elementos de la corporación al mando del señor comisario, de la directora de tránsito para que se les entreguen estos mil pesos que es exclusivamente para uso en materia tanto de vivienda o de útiles escolares para sus hijos, en el entendido de que tendremos otros apoyos como lo marca nuestro reglamento en el municipio, en aras de seguir trabajando en pro de todos los trabajadores de la seguridad de nuestra casa que es Piedras Negras. ¡Gracias!